Bueno, estamos avanzando, ya esta semana están entregando las últimas camionadas de piedra como para seguir con lo que es la primera etapa. Esta noche, digamos, el Consejo va a aprobar la segunda compra de piedra para lo que va a ser la etapa de Barrio Gastaldi, el Polideportivo y la parte de Solares del Sur, en lo que es la calle La Rioja y el Boulevard Tierra del Fuego. Bien. Tuvieron varios días de lluvia y demás. ¿Estos vienen atrasados con la boda? Sí, en realidad el tema de la lluvia nos ha complicado bastante, más de todo lo que es mejorado y lo que es el loteo Ferrari, el loteo Solares del Sur, nos complicó en tiempos, digamos, para la entrega, por eso es un poco, digamos, la demora. Entonces, posibilitando, digamos, esta que viene una época ya de merma en las lluvias, estamos trabajando a full como para dar posibilidad de ingreso al loteo y también a los barrios ya con calles de tierra existente para la circulación. La calle La Rioja, no sé si esta semana continúa cortada, pero ha estado cortada. Justamente, ¿obedeís este tipo de obras? Claro, exactamente. Se ha cortado por temas de lluvia y a su vez por la obra en sí, digamos, para dar ingreso al curso de aguas hacia el canal. Bien. ¿No se va a pavimentar la calle La Rioja, por lo menos en este proyecto? No. Digamos, desde el barrio Aceitero hacia el polio de Parque. La calle Chile a la Tucumán, sí, no. No, en este proyecto no está contemplado pavimentar. ¿El resto de las actividades de la Secretaría cómo se están dando? Bueno, estamos trabajando en lo que en su momento anunciamos, lo que es el proyecto de agua, ese proyecto que contempla el PROMES. Estamos trabajando con un ingeniero que nos hace de proyectista en el tema de agua. Ella estuvo trabajando hace un tiempo, es el ingeniero breciano. Es el que hizo en su momento toda la parte del enterramiento de las cañerías existentes de agua. Entonces, continuamos como él, como él ya sabía, digamos, la existencia de esto, para, digamos, mejorar. Bien. ¿Esto está en gestión del dinero? Eso está en gestión del dinero. Ya se hizo una primera etapa en el proyecto, que es el reacondicionamiento de la red, con la existente, con los barrios que ya se ampliaron. Se entregó a PROMES y está en etapas de visación, de observación. Bien. ¿Manejan alguna fecha, tiempo de esperas de respuestas? Bueno, eso el tiempo lo dicta, digamos, el organismo, el ENOSA, en este caso, en donde ellos revisan todo el proyecto y de ahí mandan observaciones. Bien. ¿Concretamente lo que ustedes están proyectando para esta etapa, con este crédito, qué es? Es el recondicionamiento de la cañería de toda la ciudad. Bien, bien. ¿La actual? La actual y ver la posibilidad, digamos, de mejorar la existente. O sea, lo que tenemos en barrio, en los futuros barrios, y lo que hace el abastecimiento de los barrios existentes. Bien. ¿Esto implicaba una obra que tiene que ver con un nuevo sistema de abastecimiento? Se está manejando eso, un sistema de abastecimiento y también de presurización, o sea, de presión de cañería. Bien. ¿Eso dónde estaría instalado? Eso está en proyecto, digamos, lo estamos viendo, estamos chequeando de acuerdo a las necesidades más urgentes, digamos, de los barrios, para ver dónde se va a concentrar el almacenamiento. Bien. ¿Algún otro proyecto en el que estén trabajando? Por el momento estamos con los concejales viendo el tema de círculo cerrado, pero eso está, digamos, en proyecto todavía. Se está trabajando en conjunto con los concejales. No obstante, ¿se está cumpliendo con el existente? Exactamente, con el existente, ya vamos en la octava, vamos a comenzar con la octava etapa. Nos están quedando un añito ya de viviendas para entregar y va con normalidad, digamos, en tiempo y forma. ¿Qué cantidad de viviendas se han entregado? En total son 35, 35 viviendas. ¿Y están en ejecución por este momento? Y en ejecución se están terminando 4 de las 35 y se van a comenzar 4 más. Bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.